Pensando en ti, recordándote, descubro cada amanecer Sintiéndote más y más en mí, espero al sol no a llenar Y se sucede que este tiempo sin amor me hizo saber Que aunque existe otro camino, vaya helándose mi fe pensando en ti ¿Cómo entender lo que pasa en mí? Después que ayer te pregunté Si obviante amor, dijiste no Es algo extraño, perdón Y resulta que mi alma sigue igual Formando tu figura, allá en tu sonrisa La felicidad Pensar en ti Pensar en ti Sería más hermoso oír tu voz Viajar al cielo ilusionada Y regresar enamorada de mi amor Pero puedo seguir estando solo así Pensando en ti Y resulta que mi alma sigue igual Formando la felicidad Formando tu figura Formando tu figura Hallando en tu sonrisa la felicidad Pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti Estar en ti Estar en ti ¡Suscríbete al canal!